La Asamblea transcurrió sin sorpresas y Sánchez Rojas fue ratificado como presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz por aclamación. Hay que señalar que la suya era la única candidatura que presentó en su día, contando con un amplio respaldo de las distintas organizaciones empresariales que conforman la citada confederación. Antes de producirse su ratificación en el cargo, explicó Sánchez Rojas que la post-vacuna nos abre una situación económica complicada donde será necesario sumar esfuerzos. La post-vacuna nos abre una situación económica complicada donde toda la suma de esfuerzos que tanto con las centrales sindicales a las que le tiendo la mano y a toda la clase política desde el ámbito empresarial para trabajar juntos. Y muy feliz porque hoy rubrico algo que en mi ficha personal me voy a sentir especialmente orgulloso. Fui elegido en Cádiz capital hace ocho años, reelegido en Jerez hace cuatro y hoy en Algeciras espero ser reelegido por tercera vez, con lo cual cierro un ciclo territorial de abrazar a toda la provincia porque esta provincia es rica cuando se une y no cuando va digamos cada territorio por su lado. Juntos somos más, juntos somos mejores y en esa línea espero seguir trabajando de la mano de todos los empresarios del campo de Gibraltar y de la provincia. Juan Carlos Ruiz Bois felicitó a Javier Sánchez Rojas por su reelección y le agradeció por haber elegido el campo de Gibraltar para iniciar su tercer mandato. Dijo que siempre es positivo que desde la bahía de Cádiz y Jerez de la frontera se contempla la comarca como parte de la provincia de Cádiz. El alcalde espera que el presidente de la patronal gaditana mantenga su política de consenso con sindicatos y administraciones de forma que se pueda construir la riqueza y que se pueda generar en el nuevo tiempo tras la pandemia. En ese sentido destacó la importancia de que se pongan en marcha en el segundo semestre de este año los fondos europeos negociados desde el gobierno de España con Bruselas. Felicitar a Javier Sánchez Rojas por su reelección como presidente de la confederación de empresarios de Cádiz y además mostrar mi gratitud por la elección de la sede que ha elegido para este su tercer mandato. Ha explicado en su intervención los motivos pero siempre es positivo que desde la provincia ya sea desde la bahía de Cádiz o desde Jerez se contemple a la comarca del campo de Gibraltar como parte de esta provincia de Cádiz y por tanto satisfacción de que haya podido elegir en este caso la ciudad de Algeciras o el Teatro Florida para esta tercera reelección en la que espero que todas sus decisiones sean de acierto para el crecimiento de nuestra provincia, para el crecimiento siempre consensuado con los sectores sociales, con los sindicatos, con los empleados y con los trabajadores de forma que podamos compartir la diversa riqueza y economía que se pueda generar en este nuevo tiempo, nuevo tiempo en el que tenemos que cerrar ya el capítulo de la pandemia, ojalá ya sin ninguna pérdida humana más, que se recuperen todos los enfermos, que pongamos ya todo el esfuerzo para salir adelante con esos fondos de recuperación europea que negoció el gobierno de Pedro Sánchez con Bruselas, que tienen que ponerse ya en marcha como una realidad perentoria en este segundo semestre del año 2021 para que nos ayude a paliar los efectos de la crisis económica y social que ha provocado la pandemia, a la recuperación de las cifras del empleo, ya que este verano 2021 sea el principio de la recuperación de uno de los sectores principales que tiene la provincia de Cádiz, también San Roque, como es el sector turístico y que sea la lanzadora del despegue que todos necesitamos, que todos esperamos.